¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta vida es la realidad No me voy a alborotar Pero le voy a seguir Pero necesito tu mano No te olvides de mí Me juro que nunca voy a parar Hasta que las ruedas de la vida Dejen de rodar Hasta que las ruedas de la vida Dejen de rodar Oye pues Diosito Dime que traes conmigo Sufriendo un chingo Desde que era un chiquillo Mis padres se dejaron Yo me sentía solito Las calles me adoptaron Eso quedó clarito Las calles me adoptaron Eso quedó clarito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!